Mucha gente sabe cuán desagradable es el dolor del nervio ciático. Curiosamente, la caminata regular es uno de los factores que aumenta la morbilidad del mismo. Pero también hay buenas noticias, este tipo de problemas se puede curar sin intervenciones quirúrgicas en más del 75% de los casos. Una de las formas efectivas para lograr esto es a través de algunos ejercicios bastante simples. Genial.Guru quiere compartir contigo varias técnicas para aliviar la ciática. Para tu comodidad, los hemos dividido en tres conjuntos de ejercicios efectivos. Serie de ejercicios número 1 En este conjunto de ejercicios, recopilamos todos los ejercicios que deben realizarse mientras estás acostado. Coloca una estera de yoga o una manta sobre una superficie plana, cierra todas las ventanas y las puertas para que no haya corrientes de aire, y asegúrate de que no haga frío en la habitación. Ejercicio 1 Coloca un acostado sobre tu espalda, dobla las rodillas, levanta la pierna derecha y coloca el tobillo derecho en el muslo izquierdo. Envuelve tus brazos alrededor de la parte posterior de tu muslo izquierdo, y tira de él hacia tu cuerpo, no levantes la cabeza del suelo. Permanece en esta posición durante al menos 30 segundos. Repite el ejercicio dos-tres veces en cada pierna. Ejercicio 2 Para realizar el siguiente ejercicio, acuéstate de espaldas y pon las manos a los largo de tu cuerpo, dobla las rodillas y levanta las piernas como se muestra en la imagen de arriba. Levántalas y bájalas 5 veces. Ejercicio 3 Para el último ejercicio de esta serie, necesitarás una pelota de tenis, toma la pelota y acuéstate con ella colocada en tus nalgas. Muévete suavemente para encontrar el punto sensible en tu nalga. Después de encontrarlo, puedes presionar allí cuidadosamente durante 30 a 60 segundos relajando tu cuerpo al hacer contacto con la pelota, haz rodar la bola hacia arriba y hacia abajo en esta área. Luego pasa al siguiente punto con dolor. Evita el área de la columna mientras rueda, y detente inmediatamente si se produce un dolor agudo. Repite este ejercicio uno o dos veces al día durante 5 o 10 minutos. Serie de ejercicios número 2 Esta serie de ejercicios incluye la posición sentada. Ejercicio 1 Mantén esta posición durante 30 segundos. Repite este ejercicio con la pierna izquierda. Ejercicio 2 La serie consiste en ejercicios con posición de pie. Ejercicio 1 Coloca un pie sobre una superficie elevada. La pierna y los dedos de los pies deben estar rectos. Estira suavemente hacia la pierna lo más cerca posible hasta que sientas resistencia en el muslo. Trata de no levantar más el muslo de la pierna levantada mientras la estiras, mantén esta posición durante 30 segundos. Repite este ejercicio de dos a tres veces en cada pierna. Ejercicio 2 Dobla la pierna izquierda y colócala sobre una superficie elevada. Da un pequeño paso hacia atrás con el pie derecho. Estira suavemente en dirección a la pierna doblada lo más cerca que puedas. Aguanta unas cuantas respiraciones. Repite el ejercicio varias veces con ambas piernas. 1. Consejos para el manejo de la ciática. No solo el ejercicio puede aliviar el dolor del nervio ciático. Para aliviar este nervio, puedes utilizar los siguientes consejos. 2. No levantes objetos que sean muy pesados. Cuida tu postura. No uses tacones altos. Intenta mantener un peso saludable. 3. Renuncia a los malos hábitos. Siéntate en la posición correcta. Levántate cada 20 minutos. Es mejor comprar un colchón de firmeza media. 4. Antes de recurrir a cualquier actividad física, te recomendamos que consultes a un médico para obtener un diagnóstico preciso y permiso para realizar los ejercicios, especialmente si estás embarazada o tienes enfermedades graves o crónicas, como manejas el problema del dolor de la ciática. ¿Conoces algún otro ejercicio o truco para tratar el dolor del nervio ciático? Cuéntanos en los comentarios. ¡Gracias!